Seguimos con más de Pro Economía y Finanzas y ya estamos en línea con Jorge Garicoche, economista, para hablar acerca de las perspectivas del crecimiento económico del Paraguay y a estas alturas, cuánto hemos avanzado, qué es lo que se observa en el mercado, y en atención también a esto, los ajustes que se vienen realizando de parte del Banco Central del Paraguay, como así también otras instituciones, que nos permiten de cierta forma interpretar en qué escenario nos encontramos. Jorge, ¿cómo estás? Buen día, Edgar. Un gusto siempre compartir contigo y con toda la teleudiencia del Canal Pro. Jorge, de ya nosotros somos los agradecidos en atención a este tema, que consideramos muy importante porque damos seguimiento justamente a los números, y también en cuanto a las proyecciones, quisiéramos tener tu opinión, tu análisis sobre esto que se observa actualmente al cierre del primer cuatrimestre, ya se tienen algunos números, también el Banco, de cierta forma, da a conocer algunos datos importantes. ¿Qué podemos decir al respecto? Así es, el Banco Central del Paraguay actualizó sus perspectivas de crecimiento respecto de lo que va a ser el 2022, vemos una corrección, una fuerte corrección a la baja, se esperaba que este año el Paraguay tenga un crecimiento alrededor del 4%, si bien ya hemos venido conversando y se ha venido viendo de que eso iba a ser muy difícil y en estas proyecciones, bueno, se le da ese toque de situación real un poco y la perspectiva que hoy tiene el Banco Central es de 0,2%, hay que aclarar acá que muchos del sector privado, muchas consultoras, organismos, están estimando que eso podría ser más profundo, estamos hablando de alrededor de una caída del 1.5%, incluso algunos ya hablan cercano del 2%. De todas formas, más allá de que sea un poco más, un poco menos, las perspectivas no necesariamente son las mejores, uno no está visualizando un crecimiento para este año, lo cual, para dimensionar, esto nos lleva a decir que el ingreso per cápita que tiene el país, básicamente sigue siendo el del 2018, es decir, han pasado cuatro años y nuestro nivel de ingreso se sigue manteniendo alrededor de eso. Entonces, ¿por dónde viene esta menor perspectiva? ¿Por dónde viene esta menor proyección de crecimiento? Viene por el lado de la fuerte caída del sector primario, vimos que no ha existido una muy buena cosecha de los principales rubros de exportación del Paraguay, de hecho, la perspectiva de caídas de exportación para este año es del 20%, un número significativo, una caída muy importante, que viene explicado por la caída de la agricultura. Ahora, también la ganadería va a presentar un menor ritmo de crecimiento, principalmente explicado por lo que es el contexto de Rusia-Ucrania, que a su vez impacta de vuelta también en la agricultura para el siguiente periodo, porque a esta altura también ya se empiezan a hacer estimaciones de lo que podría ser los primeros meses del otro año, y ahí es donde uno empieza también a ver que esa dinámica tampoco se está acelerando mucho por algunos factores que podrían estar complicando la siguiente siembra, como ser la llegada de los fertilizantes, de los defensivos agrícolas, que también en gran parte vienen de Rusia. Entonces, ese es un poco el panorama bastante complicado en el sector primario, sector que tiene un gran peso en la estructura del Producto Interno Bruto del Paraguay, y que a su vez se ve en el mercado laboral. En el informe del Instituto Nacional de Estadística hemos visto que Paraguay ha perdido más o menos 86 mil empleos en el primer trimestre, muchos de ellos en el sector primario, también en parte en el sector secundario, entonces esa es un poco la situación macro que se ve traducido en lo micro y eso finalmente una forma más natural o más tangible de la que nos llega a todos es afectando al bolsillo, bajando los niveles de ingresos. Así que es importante visualizar ese contexto macro que a veces hablamos y decimos el PIB va a crecer, va a bajar o se va a comportar de esta manera, donde finalmente uno comienza a sentirlo, uno comienza a sentirlo en el bolsillo. Ese es un poco el camino, la transición que tiene una perspectiva de no crecimiento del producto, de no expansión de los productos, del producto, principalmente, insisto, por el sector primario que se ve impactado en el mercado laboral y eso termina impactando en menores niveles de ingresos. Ahora, cuando hablamos de esta situación y justamente teniendo en cuenta este escenario con una situación bastante compleja en lo que hace el mercado internacional porque manifestaba justamente la crisis Rusia, Ucrania, los mercados que sin duda fueron mutando también en atención al ajuste de precios, los insumos, esta situación bastante particular que se dio en Paraguay, también en la sequía, en lo que hace el agro, la ganadería. Este escenario nos permite entender de que cerraríamos de cierta forma el año con pérdidas que podrían agudizar la situación que estamos teniendo actualmente. ¿Tendríamos que prepararnos para un peor escenario o esto sería el techo con el que tendríamos que lidiar hasta y en cuanto mejoren las condiciones tanto en el mercado internacional como interno? Bueno, es un buen punto el que mencionas, Ever, porque las incertidumbres que afectan a todo este entorno de perspectivas hacia adelante siguen siendo bastante altas. Hay muchísima incertidumbre por varias cuestiones. Ahora, siempre tenemos que mencionar el tema de Ucrania-Rusia, que no están llegando a una solución en este conflicto. Al hablar de soluciones, tampoco se ha visualizado en todo este tiempo soluciones a la cadena global. Las cadenas globales de suministro, las cadenas logísticas, siguen estando en una situación bastante complicada. Es decir, aquellos insumos que sí existen de algún modo en el mercado, no están llegando a todos los lugares del mundo o están teniendo muchas complicaciones para su movilidad. Y el hecho de la inflación que afecta globalmente también es un factor que genera muchas incertidumbres respecto a lo que puede ser los siguientes meses y el siguiente año. Así que en medio de ese entorno es donde uno tiene que tener mucha cautela respecto de lo que se viene en adelante acá. Para hablar un poco de algunas cuestiones que podrían dar la vuelta a la moneda, de mirar con otra cara lo que es el 2022, es el hecho de que Paraguay tiene unas importantes inversiones que se vienen desarrollando acá. Es importante también decir acá que esperábamos que el nivel de inversiones sea mucho más alto. Eso se vio ralentizado. Eso se vio... Se está viendo con menos proyección de lo que se creía que iba a ser. Pero eso es un poco lo que está haciendo de amortiguador con relación a esa caída que podría ser más profunda, como vos mencionás, pero tenemos ahí ciertos amortiguadores que están atajando esa caída. Así que por ahí un poco va el camino al cual deberíamos estar apuntando para generar ciertas condiciones de atracción de inversiones. Es importante acá decir que uno de los fuertes amortiguadores que Paraguay tuvo durante la pandemia y durante la recuperación económica pospandemia, especialmente en el 2021, ha sido la inversión pública a través de las obras de infraestructura, pero que sin embargo, con el menor espacio fiscal que tenemos y con la necesidad de volver a los equilibrios macroeconómicos, los equilibrios fiscales, eso tiene menor espacio para incidir en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también de que este año probablemente no va a salir toda esa maquinaria del Estado en cuanto a obras a tratar de paliar la situación, por el contexto en el cual se encuentra esa necesidad de tratar de volver a los equilibrios. Y acá también hay que decir una situación que uno observaba la semana anterior y que creo que nos debe llamar bastante la atención a todos los agentes económicos es que las subastas del Ministerio de Hacienda no tuvieron muy buena aceptación o básicamente tuvieron una nula aceptación en el mercado local. Eso hace que el Ministerio de Hacienda tenga que salir a buscar recursos en el extranjero, tenga que salir a emitir bonos afuera para financiar lo que ya tenía previsto financiar para este año. Entonces, hay un descalce importante ahí que se pensaba obtener en el mercado local y que no ha tenido muy buena aceptación. Ahora bien, mayormente cuando sea este tipo de situaciones hablamos de un escenario en donde se da esta inversión por sobre todo en lo que hace a obras, como bien decía, que era lo que principalmente el equipo económico insistía en esto como eje dinamizador de la economía, pero deberíamos también tener en cuenta de que ya estamos endeudados, hay menor brecha, por ende deberíamos de esperar más, pero en este caso el sector privado, el sector privado tendría que tal vez realizar una inversión un poco más agresiva en medio de un escenario de incertidumbre a pesar de la situación. Bueno, ahí es donde mencionaba Edgar, el generar las condiciones, las condiciones de mayor, dentro de toda esa incertidumbre, qué tipo de previsibilidad uno puede generar y puede generar, puede tirar señales claras al mercado con algunos comportamientos. A mí me parece muy interesante que el Ejecutivo esté, me gustaría que lo prepare con mayor rapidez y que sea una señal importante para el mercado esta normativa que quieren sacar de gastos, de reglamentar los gastos en periodos electorales. Sabemos que eso finalmente también incide mucho en las decisiones de inversión del sector privado, un año donde las señales tienen que ser claras porque pueden ser tomadas como señales políticas más que como señales de previsibilidad al mercado. Entonces en ese sentido me parece que esa es una normativa que tiene que ser apurada, que tiene que ser ya debatida, discutida e implementada de modo a tirar una señal y dar una previsibilidad de por dónde viene el comportamiento fiscal que va a tener el Estado. Acá hay que decir que se perdieron muchísimos empleos. Sin embargo, hay un sector que ganó empleo, que generó empleo, que son los servicios comunales, sociales y personales. Eso tiene básicamente dos componentes. Uno lo encuentra en la estadística del Instituto Nacional de Estadística, básicamente se generaron 77 mil empleos más o menos en ese sector y ese sector básicamente está compuesto por servicios personales, que son servicios domésticos, los trabajos en los hogares, jardinería, plumería y los servicios comunales y sociales, que son servicios de administración pública. Entonces estamos hablando más o menos de cerca de 50 mil empleos que se han creado. Eso genera mucho ruido. Eso genera preguntas de cómo puede ser que en un contexto donde hay mucha caída en el sector privado, acá esté creciendo. Entonces también me parece que de manera clara debería salir a explicarse ese número, en dónde se dio ese crecimiento, por qué se dio ese crecimiento, a qué está respondiendo. Es una respuesta que particularmente no la tengo y que me parece que sería muy interesante que se pudiese escuchar de parte de los actores relevantes del sector público explicando un poco esa situación. Porque como te digo, Eder, esas son las condiciones que generan ruido y esas son las condiciones que a veces hace que el sector privado guarde el dinero y diga, mira, por ahora no voy a generar más inversión, voy a esperar a una situación un poco más clara. Jorge, muchísimas gracias por este análisis. Valoramos siempre tu tiempo y el conversar contigo en atención a que nos permite también a interpretar de cierta forma el escenario económico en el que nos encontramos. Muchísimas gracias nuevamente. Que tengan un buen día. Igualmente, que tengan un buen día.